Julio Cortázar, el antihéroe amante de los gatos, fue un gran cronopio que tiene el poder del juego en la palabra, de hacer cuentos con seres imaginarios, cuentos donde la realidad parece una cosa hasta que la fantasía, como un rayo, atraviesa todo para dar la vuelta. Y con sus palabras no dejó de jugar nunca, ni de ser un niño con cuerpo de grande. Denunciando maldades o ayudando a países que querían ser libres. Ella es Violeta Parra, una caminante que fue a buscar canciones en los lugares más lejanos de Chile, con sus hijos Acuesta y su amiga La Guitarra. Miguel Chetá triste con el temporal, los chicos se acuestan en ese barrial, los indios resuelven después de llorar, hablar con Isidro, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan. Camina la machi para el Guillatún, Chamal y Rebozo, Traylonco y Kulchún, y hasta los enfermos de su machitún, aumentan la fila de aquel Guillatún. Fue una artista que sintió muy cerca a su pueblo. Pobre y desalineada, Violeta aprendió solita a tocar varios instrumentos, a pintar cartones, a bordar. Era una gran recicladora. Clarice Lispector, una antiprincesa popular de Brasil que rompió las reglas literarias y abandonó una vida de princesa para volver a su tierra. Escribía cuentos, novelas y crónicas, mientras sus hijos jugaban a su alrededor y su perro Ulises comía cigarrillos. El es Ernesto Che Guevara, nacido en Rosario, médico, político, militar, escritor y periodista argentino. Soñador, un libertador de estos tiempos, que siguió la estrella en el cielo y en su frente hasta lograr un mundo más justo para todos. Aventurero de paso lento, guerrero contra el tiempo y las mentiras. Anotaba día a día sus movimientos y reflexiones porque pensaba que podían servirle a alguien en un futuro. Anotaba día a día de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Juana Surduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Heroína de las luchas de la liberación de América Latina. Juana Surduy es la antiprincesa del Alto Perú, mujer que luchó a la par de otros por la libertad. Cuando Belgrano se enteró de sus participaciones tan valientes, le regaló su tan preciado sable. Con un alma vencedora, tan feroz como un león, indomable y soñadora. Juana, Juana, soy yo. Alfonsina Storni, poeta, escritora, docente, periodista, pero por sobre todo, una mujer libre. Hizo y dijo cosas que no eran nada comunes en su época, donde las mujeres aún no podían votar. Luchó por los derechos de las mujeres, fue una trabajadora y vivió necesidades e injusticias bien de cerca. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Frida Kahlo Una mujer que lució su cuerpo a pesar de su renguera, que pintó en una tela los momentos más tristes y más felices de su vida, que a pesar de todas sus dolencias físicas, buscó en el arte la alegría y luchó por el bien del mundo, no sólo para ella, sino por el bien de todos. Este es el antihéroe Eduardo Galeano, amigo de Cortázar y de Fontana Rosa. Buscaba la justicia a través de sus palabras y su presencia. Hablaba de los pueblos originarios, del saqueo de sus tierras, de los derechos de las mujeres, contra las dictaduras, y escribía en cualquier lugar donde se inspirara. Un mes antes de su muerte salió el libro Mujeres, donde juntaba todos los relatos que escribió sobre Frida Kahlo, Juana Azurduy y Violeta Parra. ¿Qué es esa música que se escucha? Es una cumbia, la música más popular de América Latina, y es la voz de Gilda, que canta con alegría. Esta antiprincesa es de la música alegre, de baile liberador, cantante y compositora que supo lo que quería hacer desde muy chiquita. Fue maestra jardinera, profe de educación física, madre joven, y llegó a las bailantas para cambiar la imagen de las mujeres que cantan cumbia. Después de su muerte la gente le pide favorcitos, y así fue como se convirtió en una santa popular. Gracias.